Con Mari empecé cuando empezaba yo el radio. No estaba tampoco tan bien, no me sentía bien. Y entonces fue un noviazgo bien lindo, la verdad es que me arropó su familia, su abuelita, su mamá. Quiero una esposa como tú, pero flaca. Y dije, se acabó. No. Sí, güey, le quiero entregar el anillo. Dale el programa, sí, órale, va. Y ahí dije, hasta aquí llegué. Y empecé a comer. Hice algún escandalazo porque era, pues la tele en esa época era todo. No había redes sociales, no había nada. No se lo esperaba. Así fue la vez que Marichelo no se quiso casar con el borrego. Él creía estar con el amor de su vida. Marichelo era encantadora y su familia lo adoraba. En sus propias palabras declaró, nos la pasábamos como muéganos. Siempre íbamos a todos lados juntos. Pero pedirle matrimonio le quitaría la venda de los ojos. El conductor de televisión armó tremendo alboroto para pedirle la mano en un programa. Y aunque estaba seguro que sería inolvidable, a la hermana de Anahí no le haría nada de gracia. Quiso salir corriendo de ahí. No se veía casada con alguien 11 años mayor. Juan Carlos Nava era mucho más grande que ella, y la idea de formar una familia con él no le gustaba. Quería disfrutar más de su vida. Apenas era una adolescente cuando lo conoció. Pero pedirle matrimonio en televisión, la llevaría al límite. Marichelo se sintió acorralada, pues, su familia estaba presente y muy emocionada. Así que no pudo rechazarlo. La pobre estaba tan nerviosa, que apenas dijo que sí, se fue corriendo a la casa. Pero sería cuestión de poco tiempo, para que todo cambiara. El borrego asumió que su relación estaba en el mejor momento. Se sentía muy cercano a ella, y con muchas ganas de planear la boda, que era uno de sus sueños más grandes. Y es que, desde que perdió a su padre, para él formar una familia era importante. Pero para Marichelo era todo lo contrario, y terminaría dándole una desilusión muy dura. La actriz no se sentía nada a gusto con la situación, y no quería seguir con los planes de boda. Así que necesitaba acabar con todo de una buena vez. El presentador quedó acabado. No podía creer que tiró todo por la borda, pero, estaba a punto de encarar algo peor. Su mundo se vino abajo en un segundo. La inmensa tristeza que sentía, lo hizo tomar decisiones difíciles, como no querer salir de ahí. Él confesó, no tenía ganas de seguir adelante, ya no tenía ningún motivo. Estaba completamente solo. Aunque sus amigos intentaron animarlo, nadie pudo hacerlo sonreír. Seguía muy desilusionado. Y el desamor lo hizo tocar fondo. No podía superar a Marichelo. Pero sus seres queridos y colegas, lo harían levantarse. Aunque le era difícil recordar a su ex prometida, poco a poco se recuperó, y hasta se volvió a enamorar. Dijo, Mara llegó a mi vida en el mejor momento. Me sentía pleno y feliz, y ella era encantadora. Nos llevamos bastante bien. Todo en su vida iba a la perfección. Su relación amorosa le daba mucha paz, y su trabajo como conductor, locutor y productor, lo llenaba de grandes satisfacciones. Pero nunca imaginó que Marichelo volvería. Y compartió el recuerdo de ese día. Apareció en la puerta de mi casa llena de lágrimas. Me pidió perdón, me juró que nunca quiso hacerme algún mal. La hermana de la ex RBD se arrepintió. Quería compensar las cosas e intentarlo de nuevo. Pero él ya no quiso. Aunque le guardaba gran cariño, no podía volver a tener nada con ella. Debía seguir su camino por su cuenta, y dejarla a ella hacer lo mismo. Una decisión que sin duda fue buena, pues ambos lograron ser muy felices. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias.